¡Vamos a marchar! ¡Vamos a marchar! ¡Vamos a marchar! ¡Vamos a esta zona de la ciudad de México! ¡Vamos a estar importante! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡No las dejamos! ¡No las dejamos! ¡No las dejamos! ¡Avante! 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 ¡Vamos a marchar! ¡Muy bien, Cristal! ¡Muy bien, Cristal! ¡Sigan avanzando! ¡Adelante y otro arco para la foto! ¡Sigan avanzando, por favor! ¡Adelante y otro arco para la foto! ¡Señorita ya no se puede regresar! ¡Sigan avanzando! ¡Sigan avanzando! ¡Adelante y otro arco para la foto! ¡Sigan avanzando! ¡Sigan avanzando! Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias.